Hola, hola chicas y chicos suculentos, bienvenidos a mi casita. Vamos a realizar lo que es el reto de nuestras 10 plantas deseadas para este año 2022. Y es que todos nosotros los jardineros, nuestro sueño es encontrar esas plantas que hemos mirado en alguna parte o en algún video. Tenerlas en nuestro jardín es nuestro sueño y hacemos hasta lo imposible por querer tenerlas en nuestro jardín. Ella es la protagonista de mis sueños plantiles, ella es la suculenta que yo siempre he querido tener en mi jardín. Esa es la cotiledon tomentosa más conocida como garrita de oso. Ella por naturaleza, ella es hermosa, es preciosa. Esas hojas verdes, gorditas, jugosas, con esas tonalidades en los bordes de las hojas y ese color tan hermoso. La número 2 es la orquídea brazabola digbiana. Ella es la flor nacional de Honduras. Fue declarada flor nacional en 1969. Sus pétalos color blanco representan la pureza, la bondad, la paz. Ella es una orquídea en peligro de extinción. No la he podido encontrar aquí porque ella es muy escasa y su precio es un poco alto. Y como es una flor protegida, entonces no se encuentra. La número 3 son las violetas africanas. Estas plantitas son muy hermosas. Tienen unos colores muy alegres. Hay muchas variedades y también hay variegadas con sus hojas que son muy bonitas. Estas violetas tienen unos colores muy preciosos. Esas flores son muy llamativas. He mirado en muchos colores, así como morada, rosada, en blanco. Solo que aquí no he podido encontrar, pero sí son muy hermosas. La número 4 es el adenium obesum. De esta planta tengo una, pero es preproducción por esqueje. La que tengo es en color rojo, pero yo quiero una del vivero que sea en color rosada o otro color. Porque a mí me gusta mucho cómo es la forma de su tallo. Hay tantos colores tan bonitos. Y saben... Ay no, quiero muchos colores. Me encantan esas plantitas, esas suculentas. Me gustan mucho. Quisiera tener unos 5, pero ¿qué se le va a hacer? Hay que tener paciencia y esperar a ver cuál encontramos primero. La número 5 es la begonia maculata. Esta begonia es parecida a la ala de ángel. Solo que ella tiene los puntitos más blancos. Y sus ojos son un poco más verdes. Y sus flores son de color rosado pétalo o rosado pálido. Esta begonia me gusta mucho. Begonias tengo muchas, pero a ella no la he podido encontrar. Entonces, estamos en espera. La número 6 es el agonion rosa negra. Saben, de estos agonions también quiero tener muchos. Porque no han podido encontrar. Y me encantan esos tonos. Por ejemplo, como el agonion kiwi, el agonion rosa negro. Hay muchos agonions, pero yo no he podido encontrar. No tengo ni uno. Entonces, para este año quisiera tener muchos. Este es el reto que más me ha costado poder hacer. Porque tenía tantas plantitas en mente. Tantas plantitas que deseo. Que no sabía cuál elegir. Si quiero muchas. Entonces, no sé. Pero cuando estaba haciendo este video, cambiaba de decisión. La número 7 son los hibiscos. Aquí en Honduras les decimos mar pacífico. Otros les dicen claveles. Por ahí he mirado que hay una gran variedad de colores. He visto que hay unos amarillos. Unos rosados. En blanco. En rojo. Unos con doble pétalo. Otros sencillos. En fin. Una gran variedad de colores. Ahora en día hay tanta variedad de hibiscos. Que hay a escoger el que más nos guste. Hay unos colores que son muy preciosos. Y son bien grandes. Y hay pequeños. Bueno, hay una gran variedad. La número 8 son las rosas. Las rosas con espina. Estas rosas son hermosas. Tengo algunas, pero quiero más colores. Quiero una morada, una roja, una rosada. También quiero mini rosas. Que son las rositas enanas. Que también son muy preciosas. Quiero unas que son variegadas. Rojo con blanco. Amarillo. Amarillo. Bueno, en fin. Quiero muchas de estas rosas en mi jardín. La número 9 son los litox. Estas otras plantitas son otras que no puedo encontrar aquí tampoco. Pero estas me encantan lo que es la textura de ellas. Me gusta que como se miran. Como que fueran piedritas vivientes. Hay una gran variedad de colores. Bueno. Creo que aquí en Honduras son escasas. Y son un poco caras también. Pero tenemos la fe en que pronto se va a aparecer una por ahí. Y la vamos a poder obtener. Porque sí me encantan lo que son los colores. Me gustan mucho. Para que fueran unas plantitas de plastilina. O que fueran de mentira. Porque esa tonalidad que ellas tienen. Son muy diferentes a otras plantas. La número 10. Es un anturio gigante. Este anturio lo he mirado aquí en el parque. A estos anturios. Los tienen ahí. En unos grandes árboles. Pero esas plantitas. Las cuidan los guardias municipales. Y se imaginan yo ahí pidiendo un esqueje. Regáleme un anturio. Regáleme un esqueje. Y vengan y me lleven. Me lleven arrestada. Por andar pidiendo plantitas. Y aquí su servidora. Arrestada por la hoja de un anturio. Dios mío. Así que mejor a esperar. A ver cuándo la podemos encontrar. Saben. También quiero. Quiero calanchoes. Quiero cenecios. Quiero un lilium. Quiero también amarilis. Quiero muchas suculentas más. De todos los colores. Quiero más cactus. Quiero jabortias. Quiero más aloes. También quiero unos árboles. De cocos enanos. Quiero más epicias. También quiero. Esa plantita que le dicen. La planta de la prosperidad. Quiero el escudo persa. Este reto fue creado por Monjardín Elisa Del. Y me invitó la señora del canal. Reyes y sus plantas. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Gracias por invitarme. Vamos a invitar a otros canales. El primer canal es. El pulmoncito en casa. Nuestro compañero. Lo estamos invitando. También. Al mundo de Lizzy. A Jardín La Bondad. A Osorio Blog. Amigo Osorio. Compañero. No aceptamos. No por respuesta. Aquí lo esperamos con su video. A Sandy Pasión. Y a Tere Planteando. Muchas gracias por su valioso tiempo. Dios les bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Espero que este video haya sido de su agrado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.